Al viernes 23 de octubre, el país registra 1.210 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 313 son por nexo epidemiológico y 897 por laboratorio, para un total de 101.826 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 49.019 mujeres y 52.807 hombres, de los cuales 85.311 son costarricenses y 16.515 extranjeros. Por edad, 86.332 son adultos, 6.967 adultos mayores y 8.437 menores de edad, 90 se encuentran en investigación. Se contabilizan 61.662 personas recuperadas, de las cuales 29.574 son mujeres y 32.088 hombres. Por edad, 52.906 adultos, 3.478 adultos mayores, 5.207 menores de edad y 71 se encuentran en investigación. 521 personas se encuentran hospitalizadas, 201 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 93 años. Hoy se reportan 14 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad de 54 a 94 años. En total, se contabilizan 1.265 decesos relacionados con el virus. Se trata de 482 mujeres y 783 hombres, con un rango de edad de 9 a 100 años. Por edad, son 426 adultos, 837 adultos mayores y 2 menores de edad.